¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me pare durísimo, crack! ¡Llora menos! ¡Juega más! ¡Uy! ¡Dios, el juego está bugueadísimo, crack! Oye, ando insano, Dios mío. ¿Ustedes se sienten ofendidos cuando yo le digo Grelin? ¿O le digo MacGyver? Bro, los Grelin, ¿no se acuerdan de los Grelin? Eso es antiguo, bro. Eso es la... La película que yo veía. No, me compré una llave y acabo de ver otra. No, hombre, mira eso. ¡Ni hombre! ¡Yo pelado! ¡Ay, me mojé! ¿Qué? Me mojé los pies. Dios, me va a agarrar sin contexto. Me mojé un poquito las medias. Y ahora me va a dar pecueca si no me pongo zapatos. Me mojé los pies. ¡Ojo con eso, tío! Uno tiene que tener cuidado con lo que uno dice, crack. ¡Cielos! No, en serio, en serio. Coge el agua un poquito aquí en la casa. No me lo puedo creer, bro. En serio. Si tú tienes húmedo al pie y pasa eso, te genera mal olor. Luego te llaman elpecuecas. ¡Suscríbete al canal! ¡Asesinato cuádruple! ¡Asesinato cuádruple! Dios, qué gentís aquí, bro. ¡Dominando! No me dañes el vehículo, gracias. No me dañes el vehículo, gracias. Este men Cara de payaso automáticamente Este men Ey Bro Revolución Le hice un tres dedo ahí Legendario crack Oye bro Pero por favor No me vayas a dañar el carro Por favor No me vayas a dañar El vehículo automotriz Este está más nuevo Bueno No me vayas a dañar el vehículo No me vayas a dañar el vehículo Que es el que te dañar el vehículo No me vayas a dañar el vehículo No me dago en el vehículo Lo No me vayas a dañar el vehículo Racha de asesinatos Racha de asesinatos Yo decía que eso saltaba mucho Racha de asesinatos ¡Qué partida, crack! Y tenemos como dice Juanfer Insanity, Insanity Dios mío, mi primera partida del día Ando insano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!